¡Suscríbete y dale a la campanita! 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 podemos empezar a darnos la vuelta en un momento dado, yo creo que todavía bajará un poquito más, cosa que le puede dar alas a las altcoins ¿qué ha pasado en el total market? pues algo muy muy esperable, pues media de 200 exactamente igual que bitcoin y nos vamos para abajo la media de 200 normalmente muchas veces nos pone en nuestro sitio no quiere decir que nos vaya a dar un mega susto, pero de momento ha caído y fijaros donde se ha parado justo en estos puntos de pivote anteriores, bien ¿puede seguir bajando más? por supuesto que sí pero de eso lo vamos a ver hoy no, mañana tenemos varias líneas de tendencia, sobre todo en el RSI también, que bueno, puede ser que nos hagan caso o puede ser que no en la parte de bitcoin ya se me ha quedado pillado, bueno, seguimos adelante ¿qué ha pasado con el oro y las acciones tokenizadas? pues como vemos el oro finalmente después de estar cayendo a lo largo del día ha subido, bueno, empezó subiendo luego se vino para abajo ahora, bueno, una vela de indecisión pero una vela verde al fin y al cabo bien, pues el panorama está un poquito negro pues el oro bien, ¿por qué? porque veis que el resto de valores como han caído fijaros que AMD un 8% o sea que Microchips está cayendo un 8% tela marinera Alibaba un 6% pero bueno, algo más esperable Robinhood 7,5% y bueno, y el resto pues bueno, caídas más o menos más aceptables ¿no? Zoom 432 también ha sufrido un poquito y el oro pues bueno repuntando un poquitito bueno es para esas entradas que tenemos ahí pendientes en cuanto a las altcoins bueno, estábamos viendo el efecto GMT y hemos estado viendo algo muy curioso y que me gustaría bueno, pues que todos un poquito lo veréis mirad cómo ha hecho una fase de acumulación en todo el rango desde que nació veis cómo las velas rojas son mucho más pequeñas que las verdes veis dos velas verdes dos velas rojas más bajas dos velas verdes subiendo muy bien tres velas verdes como el volumen mucho menor dos velas verdes subiendo dos velas verdes con muchísimo menos volumen ¿esto qué quiere decir? que a lo largo de todo este tramo ha estado acumulando si nos vamos a cuatro horas si es que me deja el sistema que lo tengo hiper mega cargado veremos cómo se ve muy muy bien y me parece que no me deja y me va a andar fastidiando pero bueno tampoco me quiero extender en el vídeo porque es un vídeo ya de madrugada y ya mañana podremos ver muchas cosas que tengo aquí apuntadas unas de valores muy interesantes ¿vale? porque ha habido alguien que me ha pedido pues NVIDIA MU TSM son empresas de chips en general también tenemos aquí a Tom Susi varias cosas que ver y bueno pues las veremos mañana veis entonces en toda esta zona ha estado acumulando pero un mogollón y al final ha explotado tiene un fomo bastante grande GMT desde que ha salido así que oye muy bien enhorabuena los premiados pero pero fijaros que está en una zona de sobrecompra importantísima también si volvemos otra vez a diario hay algo que ver que es el volumen ¿vale? que puede estar empezando a caer pero bueno en realidad va bastante bien va como un tiro en cuanto a los pares por ejemplo contra el Bitcoin vemos que bueno y ese IOST en una hora pues al final después del toque que ha metido que ha sido muy bueno ¿vale? pues se ha empezado a caer pues ya está pues ¿qué le vamos a hacer? 21% diario pues tampoco está mal vamos a ver si me deja poner por porcentaje de cambio los cortos de Bitcoin cayendo ¿vale? esto es un detalle bastante importante fijaros que Bitcoin está cayendo pero los cortos también ojo entonces ¿esto qué quiere decir? pues que probablemente fijaros como han caído estamos en una vamos a ponernos en diario mejor a ver si me lo a ver si me lo coge que me tiene un poquito negro me pasa los jueves por la noche cuando está convirtiendo el vídeo de la de la reunión y es que no me deja pausarlo pausar esa conversión si no lo haría entonces me está ocupando un huevo de de potencia de procesamiento a la par que grabo el vídeo y a la par que hago todo esto ¿vale? entonces bueno aquí tenemos la la vela en diario está abrazando a la vela del día anterior está yéndose hacia abajo con lo cual muy bien muy bien porque lo esperable era que fuese hacia arriba y Bitcoin cayese más pero no no parece que están diciendo no 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 vamos a hacer soporte ahí y mañana podemos subir bien creo que eso es mejor que la que la otra opción en cuanto a fijaros GTO un 50% IOST ya lo estamos viendo internet de las cosas 22% muy bien Mithril 20% 20 20 16 15 todos estos disparos que dijimos que tenía que hacer pam 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 para arriba muy muy bien Tita al final 7 y pico con su con su Tifuel también a un 11 y pico que siempre suele subir más que Tita muy muy bien en general fijaros que de verde hay contra el Bitcoin aquí hay beneficios chiquininos pero tampoco hay muchas pérdidas 0 0 1 y al final aquí pues 25 pues con los shorts pero un 8% en MBOX que bueno un 5% en MIR tampoco es nada del otro mundo muy bien en cuanto al resto de las altcoins contra contra el Bitcoin bueno lo que os quería decir veis tenemos tres velas brutales esta vela es una vela súper vela alcista eso no quiere decir que mañana no pueda haber una corrección roja que veis que el volumen ha ido bajando 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 vamos a ver la de mañana como es si es verde enhorabuena más a todavía los premiados pero joder esto está que no hay manera de esto es tremendo o sea muy muy bien y oye que sea un proyecto que siga adelante y que siga saliendo así de bien vemos que Pilar la volatilidad que está bajando un 18% y a partir de ahí Voxel que el otro día está disparada hoy está bajando Hike también VR también bajando un 10% Ape se han frenado los monitos y vamos a ir al adapositivo que es lo que tenemos que ver Bake 61% señores o sea tremendo Kitterium que sigue subiendo yo tampoco sé por qué o sea no me la he visto no sé si alguien lo sabe Noya 30% muy muy bien Fiat 18 Walton Chain un 7,83 genial TKO otro dicho muy bien un 7% y Tita 4,65 a partir de ahí bueno pues ya son los beneficios más pequeños vamos a terminar con Bitcoin porque como tengo el sistema así y encima bueno tampoco me lo está me está dejando darle mucha caña vamos a ver en esta otra gráfica que tengo aquí en 4 horas vemos que nos hemos apoyado en la media de 50 y esta línea que tengo yo aquí creo que podría ser 45,134 el mínimo inicial porque coincide bastante bien también con estas zonas de lo que han sido los antiguos las antiguas resistencias vale que ahora deberían de funcionar como soportes claro que pasa que la pérdida de 50 nos podría dar pie a ir a la media de 100 que es la que tenemos que vigilar en 4 horas vale también en un momento dado podría pasar esta noche y a lo mejor mañana o simplemente ya rebotar y empezar a jugar queda una hora vemos que el volumen va a bajar porque evidentemente las dos velas de 4 horas que nos han mandado a esta corrección pues oye han tenido bastante volumen y esta vela verde de 4 horas de la cual todavía queda una hora y 6 minutos pues bueno va a subir un poquito el volumen no va a llegar a ese volumen es algo normal pero sí que va a estar por encima de este volumen tan chiquinino que había por aquí vale puede estar en pues bueno no llegará posiblemente a estas velas pero bueno ya veremos a ver interesante puede ser el punto de parada o tener una caída una salida de la media de 50 para luego volver a recuperarla la siguiente salida ya sería por la media de 100 esto también tenemos que tenerlo en cuenta para más adelante mañana haremos un análisis un poquito más digamos en profundidad sobre bitcoin porque es viernes es final de semana vamos a ver cómo termina los viernes ya sabemos que últimamente y suelen ser un poquito un tanto positivos entonces una vela verde nos vendría bastante bien yo creo que en general y tendremos que repasar bitcoin en semanal porque ya sabemos que tenemos esta línea de tendencia en el RSI que es la clave es la clave de todo este movimiento y de lo que podemos esperar en el futuro más cercano viene un toque a ella y romperla o viene un toque a ella y volvernos para abajo esa es la clave entonces muchas veces digo que es mejor ver los toros desde la barrera y no tengáis pena porque este volumen sea tan chiquitín porque todo el volumen que no está aquí ¿dónde está? en los ledgers de la gente y está acumulando en las jodidas ballenas que no hace más que comprar y guardárselo para ellos así que tú no vendas chicos chicas no me enrollo más como digo siempre invertir con mucha cautela mañana nos vemos y que la paciencia os acompañe chao chao chicas 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 chicas